Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que en esta fiesta hay que gozar Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que en esta fiesta hay que gozar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Ven, 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 ven Ven, 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 mi vida ven a este palmar Ven, 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 que tus labios quiero besar Ven, 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 mi vida ven a este palmar Ven, 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 para tus labios yo besar Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Noche buena, noche de paz Como alumbran las estrellas pero la luna brilla más Ahora sí yo me voy para la luna También me llevo a mi negrita Como aquí yo no tengo fortuna A buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda No viajes a los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos al cienso Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno Una fábrica de vino Para que vijan contentos Tontitos los saturninos Pero en la luna señores Fijaré mi residencia Prende negra Con motores Y adiós a la concurrencia A la luna Y como ya están de moda Con viajes a los planetas Oye mi negra del alma Prepárame la maleta Mañana estoy en la luna Con mi negrita cantando Y los marcianos al cienso Ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno Una fábrica de vino Para que vijan contentos Tontitos los saturninos ¡Vaya! Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde esperanza Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde esperanza Con la esperanza de verlo Prendido a tu pelo Mañana en la plaza Con la esperanza de verlo Prendido a tu pelo Mañana en la plaza Y también junto a él Amarré una flor Que es mi corazón La flor tendrás que llevarla Prendida en tu pecho Mañana en la plaza La flor tendrás que llevarla Prendida en tu pecho Mañana en la plaza ¡Ay! La cinta verde La rosa roja Entre dos cosas se harán Quererme la cinta El pelo, la rosa El pecho Tontos de ponerte La cinta verde La rosa roja Esas dos cosas Te harán quererme La cinta El pelo, la rosa El pecho Tontos de ponerte Mi amor Tontos de ponerte 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 La cinta verde La cinta verde Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde Esperanza Hoy enrede a tu balcón Un lazo verde Esperanza Con la esperanza De verlo prendido A tu pelo A tu pelo Mañana en la plaza Con la esperanza De verlo prendido A tu pelo Mañana en la plaza Y también junto a él Amarré Una flor Que es mi corazón La flor Tendrás que llevarla Prendida a tu pecho Mañana en la plaza La flor Tendrás que llevarla Prendida en tu pecho Mañana en la plaza Ay La cinta verde La rosa Roja Esas dos hojas Te harán querer La cinta El pelo La rosa El pecho Tontos de ponerte La cinta verde La rosa Roja Esas dos cosas Te harán quererme La cinta El pelo La rosa El pecho Tontos de ponerte Mi amor